La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 No ha de ser enojoso para mí con placerosa voz y a todo hombre de bien y virtuoso como vos Y si me he sacrificado todos estos años estudiando, no ha sido sino para satisfacer a los hombres de vuestra condición Agradezco vuestra cortesía y siempre que tengáis necesidad de mis conocimientos en leyes os serviré gustoso Pero volvamos a ver, ¿habéis pensado que baños serán propicios para facilitar la premia de mi mujer? Lo que he ayudado para que esa tonta de mi mujer me diera los orines, basta que yo quiera una cosa para que se niegue Y por eso tiene la orina turbia Pues le compré una buena manta para taparse Pero todo se pasa cuatro horas envirando a los padres nuestros antes de irse a la cama En fin, mis hermitias, tenéis confianza en mí y en mis cócimas Habrá por favor que estoy dispuesto a hacer todo cuanto me digáis Habéis de saber que no hay nada mejor para que quede preñada una mujer que hacerle beber una gran poción de mandrágora Es una cura experimentada por mí muchas veces y siempre ha dado resultado De no ser por esto muchas damas serían estériles Os negáis a hacer lo que tantos señores y damas notables han hecho Veo que no sois tan inteligente como creía ¿Y a quién queréis que encuentre dispuesto a hacer semejante locura? Si le cuento el peligro que corre, se negará Y si solo os preocupa eso, dejad que yo lo resuelva ¿Cómo? Os daré la poción Se la daréis a beber y rápidamente la meteréis en la cama Luego nos disfrazaremos vos, Liburio, Siro y yo E iremos a buscar por ahí Al primer mozo desocupado que encontremos ¡Zas! Le amordazamos Y a oscuras y a ritmo de palo Le llevamos a vuestra casa y a vuestra alcoba Le diremos lo que tiene que hacer y que no ponga dificultades Por la mañana antes que claré ¡Zas! Le despacháis Hacéis que vuestra mujer se lave Y podréis ya hacer con ella a placer y sin ningún riesgo Bueno, ya que señores y damas lo han hecho así Desde que probaron la mandrágora La felicidad se ha instalado en ellos Pero nos queda una cosa que hacer y de importancia Lograr que mi mujer consienta A lo que creo que no estará muy dispuesta Me han mandado recado para humos Un asunto muy importante Y me basta verme desahogado así Sin ceremonias Sabes, sabes que estoy A tu disposición Ahí, le hace señas a su señora Este cuarto ¿A tu disposición de mi marido por tener hijos nos lleven a cometer algún error? ¡Nadie! Nadie en este mundo se preocupa de tu honor más que yo Y no te aconsejaría hacer nada que pudiera comprometerte Pero ahora es distinto El miedo a ese error me ha llevado a dudar y recelar siempre que mi marido me ha hablado de la manera de facilitar mi barato Pero esto creo que es escandaloso He pasado más de dos horas pegado a mis libros consultando este caso Y luego de un profundo examen he encontrado mucho y muy cabal que conviene grandemente a nuestro asunto ¿Habláis en serio o bromeáis? ¡Ay, madonna Lucrecia! ¿Son estas cosas para bromear? ¡No, pero me parece de lo más extraño! Vos tenéis En lo que concierne a la conciencia considerad este principio general Cuando hay un bien seguro y un mal cierto no se debe nunca renunciar al bien porque lo hace el mal O sea, que hay un bien seguro Que daréis en cinta y ganaréis un alma para nuestro señor El mal cierto es que aquel que te atrapó morirá Y en este caso me parece simplemente que mi sabidicia no corra tan peligro Agradecimiento, pero ya sabes que los pecados lavados con limosna siempre obtuvieron influencia Ya, bien, vayamos a reunirnos con el doctor que ya es la hora ¡Ja, ja, ja, ja! Compadre, debes saber que la más buena mujer rabia siempre por joder. Guarda bien la tuya tú. Guarda no lo seas tú. Compadre, hazte guardar para nunca en Portugal. Si tu mujer va a quedar, sal junto con ella tú. Yo estaba muy asustada, así que me aparté de él todo lo que pude. De pronto empezó a gemir y a moverse sin tocarme. Lo hizo porque ese cornudo estaba allí parado esperando que empezáramos. Luego me ha tocado a mí aguantarle toda la noche. En mi vida le hizo un cabrito más contento.